Soy peligroso y efectivo Por si acaso ha de ofrecer Y si se trata de violencia Para mi es todo un placer Se escuchan las detonaciones Los casquillos veo caer Con el disparo de un 50 Se me enchina hasta la piel Escuadra 1911 Por si me quieren topar No me gusta andarla luciendo Yo prefiero despistar No me gusta andarla luciendo No señor, yo no soy de rancho Yo fui creado en la ciudad Donde la vida es peligrosa Y hay que saberse cuidar Con un jalon al R15 Y sepa ponernos al millón Y para ponernos bien locos Le subo tiro al cuernón En estos días no hay gente honesta Y es normal una traición Solo cuento con dos amigos Los huevos que Dios me dio Y no hay gente honesta Y no hay gente honesta Y no hay gente honesta Gracias.